Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego el Hobbit Y estamos con un nuevo desbloqueo de diseño de herrero Aquí os he dejado un trocito del gameplay donde conseguimos este diseño Vale chicos, y el nivel en el que lo conseguimos se llama En el umbral Vale, y el diseño que conseguimos en este nivel es Las manos de martillo de Mitril Vale chicos, ahora estamos en Bri y nos dirigimos hacia la herrería para forjar este diseño Muy bien, esperamos a que se abra la puerta esta Ahí está Vale, ahora vamos a seleccionar el diseño de herrero de las manos de martillo de Mitril Nos va a costar 12 ladrillos de Mitril para poder forjar este diseño, vale Vamos a comenzar con el forjado normal Así que ya lo saben, tenemos que presionar los botones que nos vayan apareciendo en pantalla En el círculo grande O sea en el primero, vale Ahí está, muy bien Ya lo tenemos Aquí están nuestras manos de martillo de Mitril Con su forjado normal Vale, pues ahora vamos a hacer el forjado perfecto de este diseño de herrero Así que nos cambiamos de personaje Y volvemos a seleccionar el diseño de herrero de las manos de martillo de Mitril Vale chicos, ya saben que para el forjado perfecto Hay que presionar los botones que nos muestren en pantalla En el círculo pequeñito Ahí está Tenemos que dar más golpes obviamente Ahí lo tenemos Muy bien Aquí tenemos nuestras manos de martillo de Mitril Con su forjado perfecto Ahora vamos a salir de aquí Y les voy a enseñar este diseño de herrero En sus dos versiones Vale chicos Así que tenemos que entrar en nuestros tesoritos Aquí tenemos las manos de martillo de Mitril Con su forjado normal Vale, ahora nos vamos a ponernos con el forjado perfecto de este diseño de herrero Lo tenemos aquí Ahí está Muy bien ¿Y para qué nos sirve? Pues ahora mismo vamos a saberlo Nos sirve para realizar habilidades de fuerza épica Así que ya lo saben chicos Espero que os haya gustado este vídeo Like y favoritos Si o así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Solo luego! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos!